Venezuela está fatal, Venezuela tú te ganas 20 dólares, te voy a ser sincera, yo me ganaba 20 dólares mensual y yo trabajé en un ministerio de deporte, de secretaria. Uno viene con los poquitos que uno tiene, uno vende, por ejemplo yo mi apartamento, mi moto, todo lo vendí para poder llegar aquí y aquí estoy sin nada, o sea si ellos no quieren dejarnos pasar, yo me voy sin nada, me devuelvo sin nada, no tengo nada de dinero, no tengo nada en Venezuela, a dónde llego con mis hijos, si todo hizo un sacrificio para vender, para llegar aquí, como yo hago. Por eso estamos aquí esperando a ver que nos den una respuesta, primeramente en Dios esperando, por eso digo que esto es una injusticia lo que nos están haciendo, porque hay personas que perdieron a sus hijos en el camino para llegar y encontrarse con esto, porque a nosotros nos estafaron en el camino, en todos lados nos estafaron, nos decían vete por aquí, vete por allá, jales, todo aquello, y en todos lados, nos estafaban, nos quitaban dinero, como que nos quitaron 140 dólares, que es lo único que teníamos. Yo arriesgué mi vida en Venezuela, vine, vendí mis cosas, tuve, todo, me quedé sin nada, fue porque pensé que tenía la posibilidad de entrar, para que mis hijos tuvieran una buena educación. Yo sí me arriesgué, porque yo quiero una buena vida para mis hijos, y allá en Venezuela no la van a tener, porque te voy a decir, ¿qué hace con graduarse y no estudiar? Él está en cuarto año, le faltan dos años para ir a la universidad, y él está en quinto grado, ¿verdad? Ajá, pero, ¿qué haces con poner a tus hijos a estudiar, a estudiar, a estudiar? Y vas a estar en lo mismo, porque no hay universidad buena, ¿me entiendes? Y si la hay, no hay dinero para inscribirlo. En Juárez, ya tengo tres días. Siempre salgo, vendo caramelos, me busco el dinero así, pues, en las carreteras, alguien que me ayude, gracias a Dios, me he conseguido para la comida. Estamos esperando en Dios que tenga misericordia, porque Dios es el que lo puede todo, la realidad no sé ni qué pensar. ¡Gracias!